ah caramba mira ya que me pillaste te voy a enseñar cómo volverte millonario el tema de hoy es hechizos funciona no funciona que hay de verdad que no hay que hay por detrás de misterioso de los hechizos será verdad o no te invito a que me acompañe en este viaje de descubrimiento por este fascinante intrigante mundo de la brujería de los hechizos y maleficios y todo lo demás vale la pena yo sé que vale la pena ver el vídeo y vale la pena también que me ponga un like no hay que te suscribas a mi canal comparte con tus amigos y me deje un comentario vamos al vídeo vamos hola a todos bienvenidos a este emocionante viaje donde exploraremos juntos los secretos para abrir caminos hacia la abundancia en nuestras vidas hoy vamos a hablar de algo que ha llamado la atención de la gente por muchísimos años algo que ha sido un tema de fascinación y misterio a lo largo de la historia la magia de la prosperidad la prosperidad no es sólo una cuestión de riqueza material sino también de bienestar emocional espiritual y mental desde hace mucho tiempo la gente ha buscado maneras de tener abundancia en sus vidas han explorado diferentes caminos y métodos para atraer la prosperidad y el éxito usando rituales y hechizos se ha creado una conexión muy fuerte entre lo espiritual y lo material estos rituales no sólo buscan atraer riqueza sino también armonía y equilibrio en nuestras vidas en este viaje vamos a descubrir juntos los secretos de estos rituales y cómo pueden cambiar nuestras vidas exploraremos diferentes prácticas y técnicas que han sido utilizadas por diversas culturas a lo largo del tiempo aprenderemos cómo la intención la acción y un poco de magia pueden ayudarnos a tener un futuro más próspero la intención es el primer paso pero la acción es lo que realmente pone en marcha el proceso de manifestación prepárense para conectar con la energía del éxito y la abundancia vamos a aprender a canalizar nuestras energías de manera positiva y a enfocarnos en nuestros objetivos con determinación y claridad descubriremos juntos el poder que llevan dentro cada uno de nosotros tiene un potencial increíble esperando ser liberado a través de este viaje aprenderemos a desbloquear ese poder y a utilizarlo para crear la vida que deseamos la meditación y la conexión con la naturaleza son herramientas poderosas que nos ayudan a centrar nuestra mente y a abrirnos a nuevas posibilidades nos permiten escuchar nuestra voz interior y alinearnos con nuestras verdaderas intenciones además compartir nuestras experiencias y aprender de los demás es fundamental en este camino la comunidad y el apoyo mutuo nos fortalecen y nos inspiran a seguir adelante al final del día la abundancia no se trata sólo de lo que tenemos sino de cómo nos sentimos y cómo compartimos nuestra felicidad con los demás celebremos cada pequeño logro y disfrutemos del viaje hacia la prosperidad así que prepárense para embarcarse en este viaje transformador juntos vamos a abrir caminos a la abundancia y a descubrir el verdadero significado de la prosperidad en nuestras vidas vamos a comenzar a lo largo de la historia muchas culturas han usado rituales para conectarse con la prosperidad estos rituales no sólo eran actos simbólicos sino que también servían como herramientas poderosas para enfocar la mente y el espíritu en la atracción de la abundancia desde los antiguos egipcios hasta los chamanes de las tribus indígenas la magia siempre ha estado presente en la búsqueda de la abundancia los egipcios por ejemplo utilizaban amuletos y encantamientos para asegurar cosechas abundantes y proteger sus riquezas los chamanes por otro lado invocaban a los espíritus de la naturaleza para guiar a sus comunidades hacia la prosperidad estos rituales que se han pasado de generación en generación son mucho más que simples supersticiones representan un legado de sabiduría ancestral que ha perdurado a través de los siglos los conocimientos y prácticas se transmiten cuidadosamente de maestros a aprendices asegurando que la esencia de estos rituales se mantenga intacta son una manera de conectar con nuestra sabiduría interior preparar nuestra mente para el éxito y lograr que nuestros deseos más profundos se hagan realidad al encender una vela o sostener un cristal no sólo estamos realizando un acto físico sino que también estamos enviando una señal al universo de nuestras intenciones la meditación y la visualización son técnicas que nos ayudan a alinear nuestra energía con nuestros objetivos creando un camino claro hacia la manifestación de nuestros sueños en esencia estos rituales nos recuerdan el poder que tenemos dentro de nosotros para crear la vida que deseamos hay muchos rituales para atraer la prosperidad estos rituales han sido practicados durante siglos en diversas culturas alrededor del mundo la idea es canalizar la energía positiva y atraer la abundancia a nuestras vidas algunos son fáciles otros más complicados los rituales más sencillos pueden ser tan efectivos como los más elaborados siempre y cuando se realicen con fe y convicción la clave está en la intención y en la energía que ponemos en cada acción lo importante es encontrar los que te gusten y te den confianza cada persona es diferente y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro experimenta con diferentes rituales hasta encontrar aquellos que resuenen contigo y te hagan sentir bien un ritual muy conocido es poner un billete de mucho valor debajo de la almohada este ritual se basa en la creencia de que el dinero atrae más dinero al colocar un billete bajo tu almohada está simbolizando que la riqueza está siempre cerca de ti incluso mientras duermes esto significa que la abundancia siempre está presente en tu vida cada vez que te acuestes recuerda que el dinero está ahí atrayendo más prosperidad y oportunidades a tu vida es una forma de mantener una mentalidad de abundancia otro ritual poderoso es usar canela y miel la canela es conocida por sus propiedades energéticas y su capacidad para atraer la prosperidad la miel por otro lado simboliza la dulzura y la riqueza espolvorea canela en la entrada de tu casa imaginando que la prosperidad entra en tu vida este simple acto puede tener un gran impacto en tu energía y en la energía de tu hogar visualiza como la canela atrae la abundancia y la buena suerte cada vez que cruzas la puerta la miel que representa la dulzura y la riqueza se puede usar en tus bebidas para atraer la buena suerte añadir una cucharadita de miel a tu té o café diario no solo endulza tu bebida sino que también infunde tu día con energía positiva y vibraciones de prosperidad recuerda siempre hacerlo con una intención clara y un corazón agradecido la verdadera magia de los rituales está en su poder para cambiar nuestra mente cuando los hacemos con intención y seguridad estamos reprogramando nuestro subconsciente para atraer la prosperidad cuando te enfocas en la abundancia empiezas a verla y atraerla a tu vida los rituales son como recordatorios de tus metas y te llenan de energía positiva para alcanzarlas la fe es lo más importante para que los rituales funcionen sin fe son solo acciones sin sentido cuando crees en la magia y en tu capacidad para atraer la prosperidad le abres las puertas a la abundancia la fe puede lograr cosas increíbles y te conecta con la energía universal del éxito he conocido a muchas personas que han cambiado sus vidas gracias al poder de los rituales una de ellas es marta una mujer que tenía muchas dificultades ella comenzó a hacer un ritual diario de agradecimiento pensando en las cosas buenas de su vida poco a poco su situación económica mejoró y encontró un trabajo que le encantaba todos podemos tener prosperidad no se trata de suerte sino de conectar con tu fuerza interior y tomar acción prueba diferentes rituales encuentra los que te gusten y practica los con fe y constancia recuerda que tú eres el creador de tu propio destino visualización imagina tu vida ideal durante unos minutos cada día llena de abundancia y éxito afirmaciones repite frases positivas que fortalezcan tu creencia en la prosperidad gratitud agradece por todo lo bueno que ya tienes en tu vida la gratitud atrae más cosas buenas la magia de la prosperidad está a tu alcance con intención acción y un poco de magia puedes tener la vida que siempre has querido recuerda que el universo ayuda a los que se atreven a soñar en grande cree en ti mismo en el poder de los rituales y empieza a construir tu propio camino hacia la abundancia si te gusto este video no te olvides dejarme un comentario sugerirme temas dejarme un like y compartir con tus amigos y compartir con tus amigos